¿Qué es la palabra del Señor? Distancé la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir el día funesto y permanecer firmes a pesar de todo. Cíñense con el cinturón de la verdad, vistan la coraza de la justicia, calcen las sandalias del celo para propagar la buena noticia de la paz. Y así continúa. ¿Qué hermosa que es la carta que escribe Pablo siempre a sus cristianos? Son cartas parenéticas, evidentemente, es decir, consecuenciales de la vida de un cristiano. Eso es lo que Pablo, en el fondo, en el fondo nos está buscando, ¿verdad? Y nos está diciendo. Por eso siempre insiste y nos dice, la ley, la ley, la ley. La ley pasa, la ley no es lo esencial y fundamental. La ley es aquella barandilla, digamos, por la cual uno se sujeta para poder caminar y buscar lo esencial, que es el mensaje y vivir lo que Dios nos está proponiendo. Y por eso justamente nos está diciendo, por favor, desde esa libertad de los hijos de Dios, ustedes vístanse de la armadura de Dios, vístanse para luchar contra el mal, para poder resistirnos, dice luego, los engaños del diablo. Solamente luchando y contra los seres, dice, de carne y hueso. Contra eso vamos a luchar. Vamos a luchar contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de este mundo. Pero después nos pide aún algo más. Ciñanse, y aquí me parece que está lo elemental y fundamental, va ella, bañandilla, esta es la estrategia. ¿Cómo vamos a estar armados para luchar, para ir a la guerra? Ciñanse con el cinturón de la verdad, la verdad en primer lugar. Vístanse de la coraza de la justicia. Qué bueno, qué inspiración tan grande, ¿verdad? De parte de Pablo cuando nos está escribiendo esta carta. La justicia, buscar la justicia. Por otra parte dice, calcen las sandalias del celo para propagar la buena noticia de la paz. Al profeta siempre se lo presentaba, ¿verdad? Calzado de una sandalia, porque tiene que seguir caminando. Joana, diga tu niña de la ya puestado a lleva. Ya puestado a ver, upebeis, el añaman o maja. Entonces el profeta es el que busca, el que anuncia, el que procura hacer, el que procura llegar hasta los demás. Entonces, por eso tenemos que estar bien calzados con esas armaduras. Y por lo tanto, todo esto entonces nos va a llevar a lo esencial que tenemos que tener. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy al Señor en este día. Fortalecernos porque la fe significa el amén, el adherirse. Esto es así y voy a procurar vivirlo en mi propia vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.